Me da vergüenza tu egoísmo. Me da vergüenza la forma en que haces anillos. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus grupitos, pero lo tuyo es descabellado. Porque conozco los rankings, ¿tú me entiendes? Estoy hablando de grupito pequeño, pero conozco la información de los chats pesados, y de las informaciones que se manejan, y de cómo te burlas de tanta gente, y después con tu cara cínica le saludas. Como tú hablaste en esa antesala de ese periódico, no es como tú hablas cada domingo. Sé honesto con tu fucking espejo, que particularmente a mí, a Yelisa Lora, tú la tienes muy harta. No todo el mundo se compra con dinero, Roberto Ángel. No todas las mujeres del mundo se mueren por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar en tus proyectos. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. No todo el mundo se muere por estar contigo. Gracias.